hola hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué horas usted nos vaya a ver pero sea bienvenido a la hora que sea pues miren así iniciamos lo que es un vídeo más esperando ser de su agrado esperando que le guste y pues miren hacia el clima ahorita aquí lo que sea en nuestro pulgarcito el salvador está como de que se quiere llover y no quiere hace un rato estuvo así medio pringando media lluvia lluvia y disculpen de que ando con la tos de que ando terrible no sé ni cómo vaya a quedar este vídeo creo que va a ser el vídeo más pausado porque ando una tos exagerada gente la verdad y podemos estar platicando lo que es un ratito esperando no aburrirlo esperando de que pues me acompañe lo que es hasta el final le vamos vamos a estar platicando ciertas cositas y pues miren la verdad si se mira como bastante oscuro no sé si ya le ha bajado el brillo pero si está de que como de que como de tanto temporal que dicen que va a entrar que no sé qué de cuánto que en esa pero así estamos gente va miren andamos lo que es así a morir para todos miren les digo algo bastante mal de la garganta creo que hasta la voz se me escucha diferente se me escucha más este como sea me escucho como más afónica no sé o son mis oídos que andan sordos la verdad no lo sé pero miren anoche no he podido dormir mi hermana se levantó a las dos de la mañana de me escuchó como estaba me flotó lo que es todita la espalda yo me flote la nariz me flote la frente me flote el pecho me flote este las las plantas de los pies porque me dijeron de que esté flotarme los pies con big y con sal es bastante bueno y quedarme con calcetines y pues yo es algo de que lo hice porque miren yo le voy a decir le voy a decir este a mí me da miedo lo que es con con la niña yo digo mucho que yo no sé si le estará afectando o sea es mi preocupación me preocupa mi preocupación no soy yo o sea de que hay que me pero yo tengo que cuidarme por la por la niña que llevo dentro para los que tenían la duda de que que iba a ser lo mío es una niña ya está más que confirmado ya me fui a hacer dos ultras y en las dos otras me salió niña y pues este yo sea yo quería confirmar para empezar me ya lo que es a preparar porque ya no es mucho lo que me viene quedando sinceramente se lo digo no es mucho entonces este quiero irme como preparando con cosas para para la nena o sea yo he ido si comprando cositas 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 pero yo quería comprarle a pañales pero me dice esmeralda hay que agarrar un día nada más para venir a comprar la ropa a la niña y pues así vamos a hacer también le quiero comprar lo que es una cuna y todo eso entonces yo quiero irme como ya esté preparando más que todo y pues vamos a estar lo que es platicando un poquito vamos a estar platicando un poquito de ciertas cositas o ciertas dudas que ustedes tienen va a mí hay muchas personas que me dicen de qué de que si la niña tiene padre que si la niña no o sea piensan de que que yo no sé o sea yo yo sí sé quién es el papá de la nena este porque tampoco créanme que yo no andaba así de que digamos verdad usted ya se puede imaginar yo no lo puedo decir acá porque no sé si va a haber problema con youtube entonces uno sabe con la persona que está o sea uno no lo uno no sabe entonces la la niña tiene su papá o sea si tiene su papá la niña él en la empresa que trabaja este a él le o sea tiene seguro cuando cuando yo le dije mire este yo estoy embarazada él me me afilió al seguro me afilió al seguro por eso yo todos mis controles o sea todo todo lo que lo que todo yo lo llevo lo que es exactamente en el hospital entonces él está él está responsable de mí en el hospital o sea él está de que cualquier cosa es él el que responde porque él es el que pues nosotros tuvimos este como ciertos problemas yo pues no quería ir ya al seguro por mal entendido entonces este pero en la clínica los las enfermeras más que todo me dijeron de que no no me desafíe del seguro que siga yendo al seguro que no pierda los controles porque la atención en el seguro es un poquito más mejor que los hospitales privados entonces yo le puedo decir yo me yo me acompañé me acompañé él me llevó para su casa pero yo no aguanté estar allá sinceramente les digo o sea yo no aguanté estar allá porque fíjense de que la mayoría de tiempo yo esté la iba a pasar sola porque él es el trabajo o sea él trabaja no es de que va a estar en la casa todo el tiempo dos días lo mucho está en la casa y después él está trabajando entonces yo no quise estar porque pues o sea yo no estoy acostumbrada a estar sola o sea solo en la forma de que no decir a pucha o sea ya otra cosa o sea les digo no estoy acostumbrada a estar sola porque siempre he estado con mi mamá con mi papá y con mis hermanos convivir nunca he estado acostumbrado a estar en una casa sola entonces yo no quería estar sola más en la situación en la que yo estaba les voy a mostrar como quiero es lo que lo bajé mucho si lo bajé mucho va pues sí como les digo hablando siguiendo el tema yo le dije a él yo no quiero estar allá yo no quiero vivir ahí entonces él no él no se opuso no me detuvo tampoco y pues como me dijo de que pues él no me podía tener en un lugar donde yo no me sintiera cómoda entonces pues yo yo platiqué con mi mamá y me dijo de que pues sí que me viniera entonces está así fue como regresar le voy a decir regresé pero o sea la niña o sea la duda que tenían todos de que si ella tiene o no tiene papá si lo tiene, o sea, si lo tiene, no así de que, hay que otros que dicen que obra el Espíritu Santo, yo nunca dije que fue obra el Espíritu Santo, nunca, simplemente lo dije, estoy embarazada, pero como es algo de que sobre mi vida personal no me gusta hablar, entonces yo no, o sea, no he querido decir nada más allá de lo que ha pasado conmigo, yo no he querido decir nada más, porque es un tema bastante personal y bastante mío, entonces yo no les puedo decir más de lo que, de lo que pasa, entonces, es lo único que les voy a decir, aclarando ciertas dudas de que si tiene papá, si tiene papá, ahí estaban diciendo unos que, ah, que se iban a hacer cargo, pues gracias, gracias por quererse hacer cargo, pero pues la niña ya tiene papá, o sea, ella va a tener uno nada más, uno, no va a tener dos, o sea, uno nada más, hasta ahí, su propio papá, así que, bueno, este ha sido el video de ahora, un poquito de que, no puedo ni hablar casi por la, por la tos, así que, besitos para todos y hasta una próxima gente, bendiciones para todos y nos veremos en un próximo video, hasta pronto.